Música Saludos mis amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla Nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal Y el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo video Estaremos haciendo algo nuevo en el canal Estamos en la versión 1.48 del juego de American Drug Simulator Pues bueno, vamos a hacer una pequeña review acerca de un grandioso mod Como ya lo vieron en la descripción y en la miniatura del canal Por parte de nuestro amigo Antonio Jimenito Estamos en su mapa, el mapa lo estoy utilizando en la versión 1.47 Pero con los Mega Resorts de 1.48 Y entonces, el celebrando sus primeros 3000 suscriptores El sacó un mod de Irizab New Century me parece Y pues vamos a hacerle algunas modificaciones amigos Es este, Irizab New Century 2006 de Grupo Occidente Pues bueno amigos, vamos a empezar con la review Para primeras impresiones pues está bastante bien hecho Está buenísimo A pesar de que es un mod gratuito Está muy pero muy bien hecho En este de Grupo Occidente Personalmente yo nunca he visto esta línea Pero me parece que está idéntica Si he visto los Irizab New Century Pero aquí está el grandioso mod Recuerden este mod es gratuito Y se los estaré dejando en la descripción Para que vayan y lo descarguen Y pues bueno amigos Comenzamos con Con aquí Con las modificaciones Aquí trae bastantes skins AU Autobuses, valles, más que tal Caminante Conexión Coordinados Estrella blanca Aeroporto, nunca he visto esta Leche roja, esta sí Ahorita ya con los Irizab I6 Me imagino Con Flixbux Futura Le asienta muy bien este El de Futura OVNI Bus No lo había visto antes El de Occidente que ya venía El de Pacífico también lo vi Primera Plus Skin Edit Y esos son estos Skin Edits Chihuahuenses Transportes del Norte Tour Otro de Tour Y Turismos Hábiles Estos son los skins que trae Pero el día de hoy Vamos a utilizar Uno de Me gustó mucho el de Futura Me gustó mucho el de Futura El del AU No me acuerdo Si si traía Si AU tuvo New Century Creo que no Pero me gustó mucho el de Futura ¿Saben? El de Futura Ok, aquí está Aquí está el de Futura Con el número económico 2657 Aquí trae Pantallas individuales Conexiones eléctricas Audio individual Sanitarios Asientos confortables Y aire acondicionado Wow Y aquí las placas New Century Ride 3 chasis amigos Trae uno de De Man Aquí están Este Las características Ahorita lo estaba viendo Y trae las mismas Características Excepto en esta En el de Mercancías pesadas Mercedes Benz No trae Mercancías pesadas Pero Man y Scania Si Para este New Century Yo le pondría Un Man La verdad No sé Es cuestión De cada quien Y bueno Mercancías típicas Aquí una torsión De Dos 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 Cien Una potencia De 300 300 caballos De fuerza Y pues Aquí está Si trae Betarde Amigos El motor Me interesa Mucho Como Como se Escuchará El Betarde Amigos Me interesa Mucho Si trae Un sonido Característico O Este O trae Un sonido Ahí O no Tiene Sonido A pesar A pesar De que Es un Mod Gratuito Está Bien Hecho Bien Hecho La verdad Me parece Que lo Convirtió Algo así Tengo Entendido Pero bueno Aquí tenemos Tres motores Amigos Un cambio De Seis Marchas Pero no me gusta Personalmente Las seis Marchas Prefiero una De 12 Y con Betardador Amigos Bueno A mi A mi Gusto Ustedes lo pueden Tunear A su Verdadero gusto Y pues Aquí está En el interior Solo tenemos El interior Estándar Es el que Ya viene Aquí Este Incluido En el de Fábrica No Pues vaya Y Chequense Está Bastante Bien Hecho Wow Me encanta Este detalle Amigos El detalle Del aire acondicionado Y de la De la luz Interior También tiene Luz interior Así que ahorita Estaremos viendo Este Chequense Muchos Botones Un chasis De Scania Si le puse Un chasis De Scania De Scania Le puse Uno de Sman Pues ahorita Ahorita Vemos si se puede Cambiar Eso Vamos a poner Los accesorios Amigos Que puse Man Puse uno Man Man Black Uno negro O gris Vamos a poner Uno gris Grisecito Ah miren Aquí está Es el volante Me imagino Es el volante Pintado No sé Que se refiere A esto De pintado Y bueno Esta es una La tele Me imagino Que está Por dentro Pero no No se puede Ver Por dentro Aquí están Aquí aparecen Las películas Alicia a través Del espejo Avengers Game Nunca lo vi Casino Royale Desde mi cielo La huésped La isla Mascotas Mascotas A lo mejor Es la única Que he visto Rápidos Y curiosos Tampoco Son como niños Si Star Trek 2 No sé Mundo Horásico Bueno Ahí trae películas Ahí No por dentro Vas a poner Aquí están Los Este Los Movitek Akambai Akambaro Aeroporto Querétaro Vamos a poner Uno de Por aquí Hay uno Listo de Observatorio O algo así Aquí está Observatorio Vamos a ver Si prenden Ok Sí Ciudad de México Observatorio Maticula Pues vamos a ponerla Aquí Ahí está No más Una Luz interior Por defecto O amarilla Me interesa Saber Saber Cómo Lucen Pero Vamos a ponerle Una Por defecto A ver Qué tal Qué tal El que Viene Por defecto Estas Son las Cortinas Me imagino Si están Abiertas O cebadas Yo creo que Hacía Amigos Así Ok Este Es el Salpicadero No sé Cómo Lo conozcan Ustedes Y Pues Vamos A Cambiar Aquí Este Los rines De la llanta Yo siempre le pongo El progress Si no O uno de De círculos El segul Un Otro Así Un segul Otro Otro Un Estándar Viene Con el Steel Pero no sé No me convence Mucho El Steel Yo creo que Un estándar Mejor Un estándar Y siempre le pongo Las llantas Uff De las Goody Yo le pondré Unas Michelin Pero No sé Ahorita lo Tuneamos Aquí tantito Siempre le pongo De estos Picos Y pues Bueno Vamos a hacer Lo mismo Con atrás Le había puesto Uno de Segul O cuál Le puse Segul Aquí está Segul Deep Blue Segul Chrome Aquí está Y Igual Unas llantas Good Young Como les digo Yo sí le pondría Una Michelin Pero no sé No sé Cómo le pondrían Ustedes Unas llantas Michelin Pues bueno Yo creo que Ahí está Ahí está Bastante Tuneado Para que Reluzca También Las llantas Y pues Bueno Vamos a ver Qué más Se puede Tunear Por afuera Me parece Que es Lo único Las cortinas Las luces Aquí El Movitech Los Salpicaderos Ah miren Aquí el logo De Scania Le puse Uno de man Aquí está Aquí está El de man Vamos a irnos Al interior Amigos A ver Qué podemos Cambiar La matrícula El volante El volante Le habíamos puesto Uno de man Pero no sé Por qué El tablero Aparece Con uno De Scania Entonces Vamos a poner Un volante De man No importa Los días Que tenga El tablero Qué más Se puede cambiar Qué más Se puede cambiar Este es el Movitech El espejo Está pintado Me parece ¿Qué es esto? Retrovisores Ok Ok Son los retrovisores Que están pintados ¿Saben? Ok Creo que es lo único Que se puede tuner Por este Adentro No sé Qué es lo que Se podría tuner Más Me imagino Que es lo único Y pues ya Vamos a confirmarlo Amigos ¿O saben qué? Como estamos En el mapa De Jimenito Vamos a usar Un nudo De flecha roja O algo así Para hacer Un Tepotzotlán A observatorio O a México Norte Ok Ahí quedó Ahí quedó Ahora sí Lo compramos Amigos La verdad Pues no No se ve Tan diferente Y aplica ¿No? Para lo mismo O sea Lo único Este Garage Que yo tengo Es en México Norte Vamos A Eh Vamos a conducirlo Vamos a conducirlo Y vamos a ver Qué tal suena Qué tal se maneja Vamos a ver Todo eso Amigos Espero que suene Bastante bien A pesar Este es el detallito Ese ¿No? Del tablero Pero como les digo A pesar de que es un mod Gratuito Está bastante bien hecho En mods De autobuses No hay muchos No hay muchos En verdad Hay nada más poquitos A ver si me carga el mapa Porque Estoy usando El mapa De 1.47 No me la No me lo marco Como Así me lo marco Ok Aquí está Vamos a cambiar Tantito A ver que podemos Cambiar de aquí El asiento Para Ah caray ¿Qué pasó con este? Con los espejos Algo así Estaba viendo En su propio Review ¿No? Y los espejos No sé Como que no Pero a ver Vamos a subirlo Un poquito más Fuera En frente Y ¿Qué más? ¿Qué más podríamos Poner? Está el volante ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Las luces Vamos a dejarlo así Porque Brilla mucho Si no Brilla mucho Y no puedo Oler lo que dice Ahí En el tablero Ok Me parece Me parece que Ya es lo Último ¿Pero qué pasó Con Con ese Este Ay Ese lagazo Lagasísimo Ok ¿Qué pasó Con Con los espejos? Bueno Tendré que ver Ahorita eso Pero Por lo Ni siquiera Los Los espejos Falsos Amigos Ni siquiera Los espejos Falsos Algo 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 así Había este Oído Ok No No Estoy Tlaxon Intermitente Si Trae Vamos a ver Qué tal Lucen Las luces Ciudad de México Wow Lucen Impresionantes México Observatorio Bueno Me da un poquito De lag Amigos No sé Qué suceda A lo mejor Le falta Algo de optimización O es mi computador Ok No 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 trae Un sonido Característico Amigos Trae Este El mismo Sonido De Este De todos Los Autobuses Vamos Para México Norte Amigos Aquí Para México Norte Ay no Pero yo me conozco Otro camino Por acá Ahí está Vamos a ver Qué tal Se conduce Por dentro Bueno Me da un poquito De lag Pero No sé Amigos Ok No No Tiene Un sonido Característico Amigos No No Tiene Un sonido Característico Al menos Si Si suena Al mismo Si prenden Todas Las luces Ok Melinda Dios Mis De paz 24 Segundo 2014 Vámonos No sé Vámonos Vamos a ver si funciona o no se Quiero Cuartísimo Ok Si funciona Wow Voy a activar el mod De 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 Táfico El de lluvia Set Voy a Ahí está Vamos a ver si está lo limpia Ok Si Si funciona Si funciona Si Muy bueno Eso Vamos a quitarlo No No Pero si funciona Si funciona Buena Esa Muy buena No Creo que se puede Entrar al interior José Tantito Tantito Ok Ok Si se puede Un poquito Vámonos Wow Que les puedo Decir Amigos La verdad Si está Bastante Bien Hecho Este Este mod Se agradece Aunque sea Una versión Gratuita Pero algo Así había Oído De Los espejos Que no aparecen Los espejos Pero no me acuerdo Por qué Entonces Ahorita Mi idea Un taller Para Para verificar Qué pasó Con los espejos Porque Si se acuerdan En el Cuando lo estábamos Puneando Si aparecían Los espejos Por dentro Pero ahorita Que vi Están los espejos Entonces Este Estaré viendo Eso ¿No? Puntos Positivos Pues la verdad Es un Que se puede Exigir De un Not Gratuito Amigos En verdad Todavía Que casi Casi Nos Están Regalando No Podemos Exigir Tanto Y Pues la verdad Está bastante Bien dicho Bastante Bien convertido Las skins Solo Solo El detalle Ese Del tablero Del chasis De Scania Según Volante Man Pero El tablero Chequense Cómo está El tablero Y La puerta De los espejos Que se confunde Mucho En dónde Está la configuración De los espejos Vamos a ver Si tiene un sonido Caracrístico El vetardador Amigos 5 4 3 2 1 Ok No No lo tiene Así suena Pero es como Como el freno Del motor Suena Idéntico Saben Pero Se agradece Bastante Todo esto Y pues Felicitamos A Antonio Quimenito Por la elaboración De este Grandioso Mod Por sus 3.000 Suscriptores Igual No sé Qué más Decir Amigos Ok Las luces De interior Como que No funcionan Tampoco Bueno A lo mejor Falto Ahí Comprar Una Posa Pero Chéquense Qué hermoso Atardecer Amigos En la Central Del Norte Wow Qué hermoso Atardecer Ahorita Le voy a tomar Una foto Por acá Y aprovechando Que aquí Hay taller Aquí nos Estacionamos Amigos Junto Con los Amigos De Pegaso Y vamos a ver Qué tal Se parecen Estos Igual New Century Con Este Mod Se abrirán Las puertas Amigos Yo curiosidad Órale Si se abren Si se abren Se abrirá El maletero A ver Chéquense Ok Sí Wow Está Está muy Bien Hecho Este Mod Ok Si abro Este Se abren Los maleteros De acá Si abro Acá Ok También se abre También se abre La ventana Amigos Se cierra La ventana También se cierra El maletero Wow Pues está bien Hecho Amigos Pues aquí Dejamos El review Amigos Está bastante Bien Hecho Este Este Modsazo No tiene Tlaxon Pero como les digo ¿Qué se espera De una versión Gratuita? La verdad Está bien Hecho Le doy Le doy 9 De 10 9.5 De 10 Nomás Por no Darle Bien Pues son esos detallitos ¿No? Pero está bien hecho Estos amigos Aquí dice México Toluca San Luis Mixtepec Querétaro Pues nada amigos En la descripción del video Se los estaré dejando Para que lo Para que vayan Y lo descarguen Y luego estaremos Haciendo un pequeño Gameplay Con este Autobús Sin nada más que decir Enhorabuena Para Antonio Jimenito Felicidades Por sus 3000 Suscriptores Agradeceble Profundamente Por Por el mapa Amigos Y se agradece También este Grandioso Grandioso Mod Pues nada Mis amigos Spy Gaming Se despido de ustedes De este video Espero que les haya gustado Este mod Review Y como siempre les digo No olviden De darle like Suscríbete Si querés nuevo Y compartir Hasta la próxima Mis amigos Amigos Cuídense Desfalle Ya ven Aquí dice Desfalle Ya Ya lo bauticen Vamos a ponerle No sé El caprichoso ¿No? O otro nombre ¿Cómo le pondríamos? Este El consentido O el maleducado Algo así ¿No? Ahí Pónganme En los comentarios Que Que apodo Le pondremos Porque el centuripus Ya así Ya así se llama ¿No? Pero Un Un apodo Chido Pues nada Mis amigos Cuídense mucho Adiós Chido Chido Gracias por ver el video.